Eh mis amigos, estamos de vuelta con ustedes. Si la gente supiera lo que se dice aquí atrás. No, yo creo que detrás de cámara, amado. Pasan cosas interesantes aquí. Debiéramos de grabarla para tirar la policía. Es en el barrio. Y oye, es en torno a esa situación que vivían estos muchachos. Sí, sí, es verdad. Es de todo un chin. A todo un chin. Debiéramos de promocionar el rescate de algunas actividades que se hacían antes en la Navidad. Mira, por ejemplo, esa invitación que me hicieron de la calle José Reyes, esquina de La Sopao. Eso es una tradición. Ah, pero eso está muy bien. Creo que cuando tú estabas en el ayuntamiento se promocionó el tema de los arbolitos navideños por barrio. Y hubo una competencia interesante. Y la gente decoraba su barrio. Creo que era arbolito de decoración. Sancocho. Exacto. O lo que sea, lo que ellos pidieran. Y aquí en la calle Salcedo, el día de Año Nuevo, se amanecía comiendo sancocho y bebiendo. Y cantando y tocando, música. Llegó un tiempo que yo lo que hacía era que me iba a acostar y me aparecía a las seis de la mañana. Nuevecito. Sí, porque el baile seguía hasta la una del día, del día siguiente. En los barrios, porque el baile sigue en estos tiempos, pero en la discoteca tal vez ustedes nos van, que es lo que decíamos acá. No, yo en la discoteca yo no. El lírico en la casa. El lírico en la casa. Es diferente de lo que se ve en la discoteca. De las casas se salía a alguna fiesta de la ciudad y luego a las tres de la mañana ya se iba aglomerando la gente en el punto de la sedo, en el capacito. Ahora, el tema de la seguridad ciudadana ha complicado un poco el asunto también. Hay que entender eso. Y también el hecho de que nosotros hemos desarrollado un individualismo terrible como nación. Sí, lo que le estoy diciendo. La era del vacío ha creado un individualismo extremo. Y nada tiene concreción ni los logros ni las bases que te dieron ese logro representan hoy un referente porque todo está basamentado en el día a día incluso en la incertidumbre y el temor porque no hay nada que asegure que eso puede ser perduradero. Es decir, que perdure en el tiempo. Sino que cada quien se renova, a cada momento. Es muy rápido. Y de ahí está la otra teoría de la vida líquida. Una época de incertidumbre existencial. El ser humano llega un momento en que piensa yo no sé para qué estoy vivo. No sé qué hago aquí. No se siente a veces que no tiene como... Por eso hay libros que hablan de la vida con propósito. Lo mismo pasa que cuando tú ves estas dos teorías, tanto Lipovetsky y Bushman, sobre uno la vida líquida, el otro con la era del vacío hace más de 30 años. Y hoy tiene más sentido lo que ellos planteaban, ambos en su ámbito. Pero tú tienes a Carlos Watermore que habla del hombre light. Sí. Es un hombre que simplemente va detrás de sus objetivos, no importa el medio, y alcanzarlo es quizás su satisfacción, aunque eso no perdure en el tiempo. Tú ves un individuo como el abusador y otros de atrás que han pasado. Lo ven en la cúspide por 10, 15, 20 años cayó. Luego lo ven... Desbaratado. Desbaratado. Es decir, acabado. Esas referentes son los peores que tenemos actualmente. Una pregunta. Pero cuando tú tienes una familia, por ejemplo, los RICET, del 1870 y... 80 o 90... 80 y pico. 88. Más del siglo. Y tú ver cómo se va haciendo la transición. Eso tiene valor y tiene contenido. Sí, tiene valor. Pero la pregunta mía, ¿tú crees que la ciencia, el desarrollo de la ciencia, esas ventajas que nos ha dado la tecnología, esas comodidades, tú me entiendes, ¿tú crees que eso ha ayudado a este...? Ha alejado de todo principio. Porque fíjate una cosa, es la crisis del ERO también. ERO, ya no existen como... No se reproduce como en la musa de mis pensamientos, como de enamorarme, de enamorarte con detalles y cosas. Se juntan. Se entiende que entonces... Ahora le pregúntame acá, muchacha. ¿A ti no te juntan la cerveza? Vamos a beber de un par. Vamos a beber de un par allí. Ahí empieza una relación. Ustedes es lo que plantean. Vamos a beber de un par allí. Es lo que plantean acá. Porque, por ejemplo... ¿Tú todavía tienes...? No, no, lo que pasa es que... Conserva esos detalles. ¿Cuántos mamás de flores le has mandado tú este año a tu mujer? Ahora... Yo de hambre se ataque. No, no, porque él está diciendo que no. No, no. El 14 de febrero del año entrante, ustedes se van a dar cuenta que la gente todavía conserva esos detalles, la gente comparte. Incluso en Navidad... O sea, que el año entrante que tú le vas a mandar... ¡Oye! No, no, no. No se trata de eso, porque cada quien tiene una convicción propia, tú sabes. Yo tengo una teoría bastante diferente. ¿Tú has oído a Sócrates hablar de narcisismo? No, no, no. Es decir... Es destruir... Es decir, eso se destruye si no lo conservamos y nos dejamos, porque cada quien individualmente tiene su formación. Sí, claro. Y su convicción. Nuestro deber aquí es promover el héroe. Mira, yo, por ejemplo, yo no creo en fechas. Que en vez de vacía, tenga contenido. Mira, para... En vez de ir tan rápido, que fue un ejercicio que hice ahorita cuando pasaste de la entrevista a mí. Y quise... Como aireame un poquito y luego entra a mí para que la gente vaya despidiendo con conformidad la entrevista y que quede la entrevista en un cierto sentido. Con relación a eso, escúchame Carolina, yo tengo una convicción totalmente diferente. Yo no creo en fechas. O sea, ese afán de tú decir hoy yo cumplo año y hoy tengo que celebrarlo. Para mí es una cuestión... Esa es la vida del nacido. Para mí es una cuestión falsa porque yo puedo sentirme hoy que cumplí... El consumismo. Todo eso está... O igual, por ejemplo, el aniversario de boda que hay gente que se vuelve loco con eso. Yo no creo en esa parte. Yo lo que creo es en lo importante de la existencia como tal. O sea, no... Con esa desesperación de que, mira, se te olvidó el aniversario, se te olvidó mi cumpleaños. Bueno, se me olvidó. Vamos a celebrarlo mañana o pasado mañana porque lo importante es que tú estés vivo o lo importante es que la situación exista como tal. O sea, yo no soy muy creyente de esa parte. Mira, me parece que acá hay un elemento importante que debemos de plantear de manera directa es la esencia del ser humano. O sea, cómo ha ido quedando todo. Entiendo que es que radica todo lo que debe de mover el mundo. O sea, al final, no podemos concebir un universo sin los seres humanos, sin las personas. Pero, ¿cómo las vemos? ¿Qué somos en el fondo? ¿De qué estamos hechos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos manejamos? Y ahí entra ese planteamiento que Francis ha venido haciendo algunos días de esa vida líquida, de ese día a día que vivimos de manera vacía, de esa parte que tiene que ver con el existencialismo del ser humano. O sea, ¿qué es lo que está moviendo el mundo en estos momentos? Y a esto hay que sumarle el rol determinante o el papel determinante que han jugado las redes sociales en el devenir de los tiempos, de los años. Vivimos solamente para ver, o sea, para, vivimos para nosotros vender una imagen, solo pensamos en cómo nos ven, qué difundimos, a qué somos. Nada de esto tiene valor, todo está dentro de nosotros. Y cuando podamos entender que es así, creo que estamos en un nivel superior como ser humano, como persona. Y ante esto, entonces, tendríamos en nuestro círculo y con quienes nos rodeamos, darle un mayor nivel de calidad de vida, ser más confraterno, ser más empático, entender que lo más importante somos nosotros, las personas, los seres humanos en sí. Todo lo demás, por supuesto, es importante, pero no vital. Así es. Así es, bueno. Es así. La humanidad tiene que mirarse, ¿no? Ser humano, ser persona, ser gente. Así es. Como le dije yo a alguien un día, la gente tiene que ser gente. Claro. No, no, y dejar de estar haciendo esa expectativa y queriendo obligar al otro a hacer lo que tú quieres que el otro haga, que es un problema. Ahí tú, cuando tú has hablado de las flores, yo entiendo que yo debo regalar flores cuando me salga de mí a hacer el regalo, no cuando me lo imponga la sociedad. No te pregunto cuántas veces. Me lo está imponiendo, o sea, me está diciendo, tú tienes que llevarle flores cada cierto tiempo, entonces puede ser que yo durante el año. ¿Y cuántas veces el ye ha llevado? Hay que preguntar. No, no, a mi mujer no le gusta más. ¿Tú te ahorras eso? Yo me ahorro eso. Bueno, miren, lo que pasa es que a Rosana le gustan a Flor Explorer. Sí, a Flor Explorer. Sí, es más fácil así. A cualquiera. Bueno. Miren, este tema es para ti, Fran. El tema central de hoy es tuyo. Ay, sí. De mañana.